perpendicular a la superficie de la tierra, espero que me salga bien, si tuviéramos tiza, pizarrón y tiza sería mucho más fácil, así que sin pizarrón y sin tiza, les imploro que me tengan mucha paciencia como me sale el dibujo, esto que estoy ahí dibujando, espero que se entienda, que es el cilindro, y esta línea que estoy dibujando ahora, esta línea que estoy dibujando ahora, es el eje del cilindro, la pregunta para ver si me están entendiendo es, en ese dibujo ahí, lo que quiero que me digan, a ver vamos a ir a las preguntas, en ese dibujo que estoy haciendo en el paint, quiero que me digan, cómo se verían los paralelos, o vamos a empezar por la más fácil, cómo se verían los meridianos, en ese dibujo que está ahí, a ver lo voy a plantear de nuevo, vamos al bloc de notas, en el dibujo que estoy haciendo, cómo se verían los meridianos, me interesa mucho que todos opinen, me interesa muchísimo que todos opinen, quiero ver si todos piensan que son líneas verticales, o habría una sola línea vertical, eso es importantísimo, esto sí me importa mucho que lo entiendan, porque después, cuando que viene más adelante, se les va a subir mono al palo, así que por favor, quiero saber si todos, ahí me gustó más, ahí me gustó más Nicolás, sí, sí, ahora lo voy a mostrar, cómo se vería, bien Rocío, bien, me gusta que se anime a preguntar, vamos a hacer otra pregunta primero, vamos a hacer otra pregunta para ver, antes de seguir, quiero que, si hace falta que toda la clase terminemos con esto, no hay problema, porque esto es importante, siendo que el cilindro y la superficie, déjenme abreviar así no escribo tanto, y la superficie terrestre, se tocan a lo largo, a lo largo de qué, está mal preguntado, la superficie, el cilindro, y la superficie de la tierra, se tocan a lo largo de qué, a ver si ven, si logran ver el dibujo, yo sé que estoy pidiendo, sí, en los polos se tocan, pero se tocan a lo largo de algo más, de varios meridianos del Ecuador, no, sí, no, bien, bien, me gusta que participen, me encanta, estoy chocho con ustedes, traten de, porque yo sé que es difícil, con un dibujo, cuando yo lo dibujo en el pizarrón, hay más posibilidades de tratar de mostrarles, imagínense que agarran una pelota, traten de imaginarse una pelota, y traten de imaginarse que a la pelota la envuelven con un cilindro, si el cilindro, si el eje del cilindro, y el eje de rotación terrestre son perpendiculares, a lo largo de qué, se están tocando el cilindro y la superficie terrestre, ahí viene una ayudita para que entiendan, no, no es el eje terrestre, Juli, no es el Ecuador, Camila, no son los polos Magalí, aunque pasa por los polos, pero no, Luciano, sí, pero no todos los meridianos, hay un meridiano, no, tampoco, depende, Candelaria del meridiano de Greenwich, si se pone, una cosa que no les dije, una cosa que no les dije, que no la aclaré todavía, y me gusta, me gusta, me gusta la, cómo se está armando en sus cabecitas la idea, lo que estoy tratando de hacerles ver, es que, este, este cilindro, está tocándose con la tierra, a lo largo de un meridiano, ahora sí, después que hayan, han elaborado toda esa, esa cosa, les voy a dibujar cómo se verían, espero que esto me salga como yo quiero, no, no me sale como yo quiero, carajo, no me deja hacer, pero que, no tengo una, una línea libre acá, lo voy a hacer con trámitos cortos, qué va a hacer, qué va a hacer, bueno, esto se supone, se supone que lo que estoy dibujando, es curvo, ¿sí? bueno, esta curva tampoco va, para que la borre, esta iría, qué lástima no tener un pizarrón, voy a ver si para la próxima clase, me consigo que alguien me preste un pizarrón blanco, y pongo una cámara, para así me filmo, para que ustedes me vean, este sería, ufa, qué difícil que es, si alguno de ustedes conoce una herramienta, que sirva para, para hacer estos dibujos, de una forma más fácil, me dicen, porque estoy renegando como un loco, pero, espero que se entienda, lo que quiero decir, yo sé que es difícil, pero, vamos a dibujar otro meridiano, este, ufa, este, en realidad sería una línea continua, yo no la puedo dibujar continua, porque, el pain no me deja, pero, esto se supone, que es una línea continua, y de este lado, estaría la otra, espero que se entienda, lo que quiero decir, eso que dibujé, ahí son los meridianos, y este de acá, esa línea, además de ser el eje, rotación terrestre, también es la línea, lo que pasa, que si se viera, desde la derecha, de donde está escrito, el eje en cilindro, se vería de otra manera, y los paralelos, se verían así, espera que, a ver si me deja esto, y acá vamos a dibujar, parece un chinito sonriente, esto más o menos, pero ustedes, espero que me tengan paciencia, chicos, no me sale, ahí vamos de nuevo, ahí está, bueno, lo, pero aquí quiero ver, si, ahí, a ver qué, entienden, lo que quiero que entiendan, es, todos ven, que los meridianos, son esas líneas curvas, casi verticales, y los paralelos, son esas líneas curvas, casi horizontales, 5, si, empiezo a contar de 5 para atrás, y alguno me dice que lo vuelvo a explicar, lo hago, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bien, entonces, si todos entendieron esa parte, le pongo la mejor onda, chicos, espero, veo que ustedes también, porque sin, sin pizarro, es muy difícil, ahora vamos a complicarlo un poco más, porque cuando uno hace, cuando se generan estos sistemas de proyección, ahora voy a hacer otro dibujo, que normalmente se suele pedir, en los exámenes, que es, el otro dibujo que se suele pedir, a ver, déjenme mostrarles otro, para que se entienda bien, lo que estoy tratando de hacerles ver, vamos a dibujar ahora, otro círculo más, pero ahora, vamos a dibujar, el eje de rotación terrestre, metiéndose adentro de él, adentro de él, esperen que encuentren la herramienta, el eje de rotación terrestre, está acá, o sea, el eje de rotación terrestre, se está metiendo adentro del plano, y el eje, y el cilindro, y el cilindro, está ahí, y acá, bueno, esas dos líneas, esa línea que yo acabé de dibujar, ahí, se debería tocar con el cilindro, permítanme esta licencia, de falta de calidad para dibujar, y esto de acá, eso de acá, sería el eje del cilindro, o sea, qué diferencia hay entre el dibujo que acabo de hacer, y este, acá, el eje de rotación terrestre, y el eje del cilindro, están contenidos en el plano, acá, el eje de rotación terrestre, se está metiendo adentro, se está perpendicular al dibujo, y el eje del cilindro, está contenido en el plano, entonces, si me entendieron, esta es más fácil de responder, a ver, quiero que alguien me diga, vamos de nuevo acá, quiero ver si me están entendiendo, entonces, se tocan a lo largo de meridianos, no, a lo largo de dos meridianos, del meridiano y del antimeridiano, se tocan, Camila, no sé si, soy claro en lo que digo, Camila, estoy a tus órdenes, si vos querés que lo vuelva a explicar, capaz que con el dibujo que he hecho ahora, se entienda mejor, de nuevo, pregunto, para todos, lo que quiero que me digan es, en ese otro dibujo, en este dibujo, en el que acabo de hacer, quiero que, se imaginen, cómo se verían, en ese dibujo, vamos a empezar, por la más fácil, cómo se verían los paralelos, en ese dibujo, bien, 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 en ese dibujo, los paralelos serían circulares, bien, y cómo se verían los meridianos, dale, Cami, te escucho, claro, pero, serían círculos o rectas, no, Juli, no, no serían líneas curvas verticales, serían líneas rectas, sí, ahora les muestro, miren, en este dibujo, voy a mostrar, dos, dos, dos meridianos, nada más, este, vamos a suponer, a ver, para no complicarles mucho la vida, porque no les quiero complicar mucho la vida, vamos a suponer, que esto, además, acá ya empezamos a ver, latitud y longitud también, vamos a suponer, que esto sea, el polo norte, y vamos a ponerle, que, ese, este de acá, ese meridiano, es, espera que le ponemos acá, ese meridiano, de este lado, de este lado, es, menos, 63 grados, no tengo el simbolito de grado, pero, le pongo la G, menos 63 grados, y este meridiano de acá, vamos a dibujar este otro, estoy tachando, espero que se vea, que ahí dice RT, y ahí dice P, vamos a suponer, que este meridiano, esté, justo a 45 grados, de este, a ver, de nuevo, presten atención, a lo que digo, imagínense, que este ángulo, el ángulo entre estos dos meridianos, sea de 45 grados, quiero ver, quiero ver, a dónde estoy acá, en la presentación, quiero ver, cuánto vale ese meridiano, cálculenlo ustedes, está, a 45 grados, del meridiano, menos 63, y arriba, está el polo norte, quién hace la cuenta, quién me dice, cómo es la cuenta, que hay que hacer, estoy esperando, lo que quiero que me digan, es, con el dibujo, que están viendo, con el dibujo, que están, viendo, y con lo que, vimos, de latitud, y longitud, quiero que me digan, cuándo, 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 qué longitud, tiene, el meridiano, que está, a la, al, al, oeste, a 45 grados, al oeste, al oeste, del meridiano, menos, menos 63, g, eso es lo que quiero, con el dibujo, que están viendo, este dibujo, ese, el de acá, si este meridiano, vale menos 63, y este es el polo norte, y este es el eje, de rotación terrestre, quiero que me digan, si acá, entre estas dos líneas, hay 45 grados, quiero que me digan, cuánto tiene, de longitud, ese meridiano, a ver, vamos de nuevo, acá, acá, aquí,